La jornada electoral arrancará a las 8 de la mañana con el inicio de la Constitución de las 142 mesas repartidas en 42 locales electorales, de los que 90.861 personas con derecho a voto recogidas en el Censo podrán realizar este ejercicio democrático eligiendo a los representantes al Congreso y al Senado. Cualquier persona interesada en consultar la información acerca del local electoral y la mesa en la que ha de votar puede hacerlo a través del enlace disponible en la web municipal www.algeciras.es, bien con certificado digital o introduciendo su número de DNI fecha de nacimiento. Cabe reseñar que en esta convocatoria han sido 6 las personas censadas en la ciudad y con deficiencia visual que han solicitado ejercer su derecho al voto mediante el uso de papeletas en sistema braille, posibilidad que ha sido gestionada a través del consistorio. El dispositivo está coordinado por el Secretario General del Ayuntamiento, José Luis López Guío, y tendrá su cuartel general en el Centro Municipal de Datos que ya ha sido instalado en la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial.